Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio 37, los invitamos a compartir este espacio de reflexión compartiendo la palabra, cinco minutos para leer la lectura del Evangelio y incorporar sus enseñanzas a nuestra vida. Hoy celebramos en la iglesia el día de San Lucas Evangelista. Lucas es nombrado como colaborador de San Pablo. Se trata de un cristiano que se convirtió del paganismo y se unió al grupo misionero de Pablo. Tal como puede verse en los textos, ha tenido una estrecha relación con él. El libro de Lucas es llamado el Evangelio de los pobres, porque describe a Jesús prefiriendo a los niños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. El Señor designó a otros setenta y dos y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Ruegan al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan al saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente. El reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Hermanos, la misión de los discípulos no es ir hacia el bienestar, ni el privilegio o la seguridad. Es ir a la boca del lobo. Es enfrentar el mal mismo. Es atravesar los lugares más oscuros del corazón humano. El discípulo se desinstala para ir a sanar a tantos hombres y mujeres que padecen el dolor del mar. Y la conversión es fruto de experimentar el amor divino de Dios y conduce irremediablemente a un cambio de vida. El Dios que sale a nuestro encuentro se alegra cuando nos ve y festeja cuando puede abrazarnos. San Lucas descubrió al Dios de la misericordia y al hombre que vuelve a la casa y al corazón de ese Dios paternal que ama a todos sus hijos. Hermanos, los misioneros van libres cuando salen a su misión sin poner su confianza en los recursos materiales y al mismo tiempo reciben con alegría todo lo que se les ofrece comiendo y bebiendo lo que tengan en casa. Así lo hacía también Jesús que en su misión itinerante se detenían las casas donde lo invitaban y compartía sencillamente con los anfitriones, con los dueños de casa. Es en ese encuentro alrededor de la mesa que comienza a ser realidad el reino de Dios. Hoy decimos Jesús, ilumina las mentes y los corazones de los que se ponen al servicio de la palabra. La proclaman, la explican en grupos o la difunden a través de diversas formas de comunicación. Hermanos, pongamos nuestra confianza en el Señor que nos ama y que nos conduce hacia la salvación y hacia nuestra felicidad. Gracias hermanos por acompañarnos. Mañana estaremos nuevamente con ustedes y que pidámosle a San Luca que ruegue por nosotros y que Jesús nos bendiga. Gracias. 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 Gracias.